Porque si tenemos puerto deportivo, como aquí siempre ha habido luchas y por eso muchas veces se nos han ido los barcos por muchas luchas internas que son rumores, pues entonces ¿qué pasa? Si tenemos que hablar galego, los turistas no falan galego. Pues menudo problema. A lo mejor los turistas dicen pía, porque estos todavía no se aclaran. Bueno, vamos a otro punto importantísimo. Plaza de España. Son los proyectos que se van a empezar a abordar. Ahora, hoy por la mañana ya vi yo que estaban medio tirando el Bambú Club. Eso ya se está tirando, se está derrumbando. Pero vamos a ver, ¿cómo se dice? Demoliendo. Dime cuántas reuniones hubo ciudadanos para decidir esa opción. ¿Es el momento? ¿Es la obra necesaria? ¿Es la cantidad de dinero que se va a invertir? Después de los 16 millones que se llevaron invertidos ya en la Plaza de España. Pero merece la pena. Plaza de España. No, no, Bambú Club no. Plaza de España. Pero es que no hay un consenso ciudadano y se van a recoger firmas para que haya una... ¿Cuánto dinero se va a invertir ahora en la última de las modificaciones de la Plaza de España? 812.000 me parece que eran. 812.000 euros. Y la que son 700.000. Pero la van a pintar de rojo simplemente y van a poner una serie de jardincitos. No, no, supongo que este charla de los túneles que es lo más importante de la obra. Me imagino, ¿no? No, no. Yo he visto que... No es la cubierta, ¿no? Entonces, donde van a enderezar las farolas, es decir, las farolas que estaban puestas así, las van a poner así. Este es el problema. Y luego van a pintar todo de rojo y van a poner algún... Pero Pepa, este es el problema, Pepa. Que no sabemos... No sabemos lo que se va a hacer. Este es el problema. Pero tú crees que van a hacer algo de los túneles. Sí, sí, sí. Es que nadie... Pero ¿cómo van a hacer algo de los túneles? No, van a estrechar los túneles, sí, hombre. ¿Cómo van a estrechar los túneles? Javier, yo digo que van a hacer una obra, solo con la cubierta no se van a gastar los túneles. ¿Pero tú lo has visto? Va todo en la cubierta. Es solo la cubierta. Este es el problema que tenemos, que no hay coordinación, comunicación con el ciudadano, con la administración. No, acaban de ver ustedes esta pequeña charla que hemos tenido entre los tres. Fíjense ustedes, nadie sabemos exactamente en qué consiste el proyecto, porque no se ha publicado. Porque no hay información. Pero de todas formas, yo apunto a que es exclusivamente la cubierta, ¿eh? Yo creo que no. Pero piden las subvenciones, a ver si te las dan. Bien, yo las he pedido hace tiempo, y no. Porque me quedé muy alarmada el otro día, cuando contemplé que el parrulo, fútbol sala de tercera división, recibe una subvención del ayuntamiento de 30.000 euros, 5 millones de pesetas. Mira. Hombre, si lleva el nombre de Ferrol. Os podéis quedar pasmados que en el plan urbano, una de las obras terminadas, que ya me quejé yo de los contenedores soterrados, la sobra terminada de la acera del baluarte de Canido no se ha terminado por 6.000 euros. Esa es otra historia, sí. Entonces queda inaccesible a menos válidos y personas mayores. Por tanto, una acera... Faltan 6.000 euros. 6.000 euros. Y esos 6.000 euros, no, no, porque no hay 6.000 euros. Era, 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 era la, la, ¿cómo se llama? La cantidad estaba especificada en 69.000, no se pueden pasar de ahí. Caramba. Pero luego vienes a ver, eh, toda esta propaganda de Ferrol, ¿cómo era? Ferrol... Vivir en Ferrol. Vivir en Ferrol. Con bolsas. 48.000 euros. Bolsas. 8 millones de pesetas. Bolsas que se... Vivir en Ferrol, una campaña que se hizo, ¿cuándo? Si metes una botellita... ¿Cuándo se hizo esa campaña? El año pasado. El año pasado, sí. Si metes una botella dentro de la bolsa, rompe la bolsa. Bien, entonces eso era... No están pegadas las bolsas de papel. Pero volviendo a lo de Canido. Pero no, 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 un segundo, espera. Vivir en Ferrol sale del plan urbán, de aquellos famosos 11 millones de euros que teníamos encima de la mesa para los tres barrios. Pues yo eso lo veo bien. Y son 40, o sea, 8 millones de pesetas... ¿Cómo va a funcionar este pueblo? Si aquí en casa somos 73.000 habitantes que pensamos distinto. Es que es imposible. Pero si hay que potenciar el comercio y las teleguías. ¿Pero qué vas a potenciar en Ferrol con bolsas que se rompen y vas a gastar un dinero? Pero vamos a ver, Luis, si tú tienes amplia casa... Pero es una campaña, Javier, no son bolsas, es una campaña. Escúchame, escúchame. Si tú tienes que economizar en tu casa, tú prefieres comer antes de encender la luz. Digo yo, digo yo, ¿o no? Bien, si tú tienes que economizar, termina la obra aunque sean 6.000 euros y no me andes malgastando dinero en otras cosas porque para promocionar Ferrol deja anuncios que no se rompan al día siguiente. Porque una bolsa se rompe al momento. ¿Qué vas a promocionar? Luis está más de acuerdo con la bolsa. Sí, mira... Porque a Luis le gusta mucho todo eso de... No, no, es que no es la bolsa. No, es que no es la bolsa. ¿Qué carteles? ¿Quién los ve? Es que tú si no ves una campaña no puedes criticarla. Pero vamos a ver, Luis, no se puede... Vamos a ver, 48.000 euros para una acera que queda para tiempos de los tiempos, 30 años o 40 años. Pero una bolsa que se rompa... Pero hablando de cosas importantes, la acera que está diciendo, unieron dos aceras con una escalera en vez de poner una rampa. O sea, ¿tú entiendes eso? ¿Cómo? Había una acera, hicieron otra y en vez de unirla con una rampa, pusieron una escalera. Una rampa para que bajen los minos urbanos. Sí, 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 pues era una escalera. Para ser accesible la acera. Pues según los técnicos no la hicieron, no la he terminado. No, no me quiero, no quiero que termine el programa sin hablar del mobiliario urbano. Otra. Otra. El mobiliario urbano, señores, acaban de poner una serie de bancos. ¿Qué hacemos con el antiguo? ¿Qué van a cambiarlo? ¿Qué pasó con el dinero que se gastó en el antiguo? ¿Cuánto dinero se gastó? Mira, cuando al gobierno no le duelen prendas, no es su dinero de sus bolsillos, así me lo gasto yo también. Bien. Porque da igual. Ahora viene otro mobiliario urbano. Bien. Bueno, pues... ¿Sabéis de qué va el proyecto cuánto dinero? No, no lo sé. Es que nada se sabe. Pero lo que es una realidad es que lo que se gastó antes ya no vale. ¿Qué van a hacer con lo que van a hacer? Lo llevarán a los barrios. Lo llevarán a algún, yo qué sé, por ahí. Lo llevarán a... Y otro nuevo mobiliario urbano. Se dispara, señores, con pólvora del rey. Imagínate que yo quiero hacer cruceros y digo, bueno, pues 100.000 euros para hacer cruceros para identificar Galicia y no sé qué, o un millón de euros. Y de pronto los cruceros van desapareciendo y se los van robando, qué maldad. Pero el asunto es que yo me gasté pues con mi amiguete en hacer cruceros. Esto es así. Esto es un derroche de dinero increíble. Yo el otro día estaba en Granada y digo, pero ¿cómo pueden ustedes tener un aeropuerto privilegiado como es Granada y tener carteles del año 2010 publicidad engañosa? O sea, no se entiende. O sea, hay cosas que yo no entiendo. No hablamos de un tema importante que es... Sánchez Aguilera. O sea, competición de defensa. Es el que nos va a quedar y vamos a cerrar. Sánchez Aguilera. Pero vamos a ver. Sánchez Aguilera estaba bloqueado con los socialistas. En este momento tenemos el gobierno amigo, lo tenemos en Santiago, lo tenemos en Madrid, tenemos a Morenés. Es un hombre oficialmente... Bueno, el Sánchez Aguilera... A ver, ¿qué pasa? El Sánchez Aguilera, ¿dónde está? Pues en el 2004 ha sido un convenio. En el 2007 se cambió y llevamos ya nueve años y sigue igual. ¿Y qué va a pasar? Y creo, creo, no estamos seguros de lo que voy a decir, pero es rumores porque como no hay diálogo, que defensas se le asignan una parte, un terreno, ¿no? Unos metros cuadrados. Imagínate un 50%. Entonces ahí van a edificar, a hacer viviendas. Y entonces le dice al ayuntamiento, pero tienes que dejar viales, jardines, lo que sea. Entonces, claro, no cumples con los métodos que le dejas. Y creo que está ahí parado el tema, ¿eh? Parado, o sea, sigue el tema parado, bloqueado. Residencia universitaria. Pues es una pena porque iba a ir también en Sánchez Aguilera. Iba a ir en Sánchez Aguilera. ¿Qué hora, qué pasa? ¿Dónde la van a hacer? En el Sotomayor, donde estaba enfrente de la casa cuna antigua. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde, dónde, dónde? La calle Sánchez de Barcaite. ¿La residencia universitaria va a ser en la parte esa de arriba? Sí, sí. Un poquito lejos a los universitarios. Y ya está. Y desde ahí te vas al otro lado. Pero ya está confirmado. La residencia, bueno, bueno, pero está bien, ¿no? No, hombre, sí. Hombre, pasea, ferrol. No, bueno, está bien, ¿no? Pero se va a hacer o no se va a hacer? Sí, sí, ya lo hablaron y ya lo trataron, ¿eh? Mira, ¿de cuántos años se lleva diciendo que se va a tirar el bambuclo? ¿Cuándo? No, no, el bambuclo. Años y años y años. Hace años que lo hemos oído, ¿sí o no? Pues aquí, desde que se dice una idea hasta que se realiza, pueden pasar 30 o 40 años. Edificios emblemáticos. ¿Aduanas? Aduanas. Aduanas, el alcalde dijo que se iban a gastar 700.000 euros en reformarlo para instalar provisionalmente el cuartel de la Guardia Civil. Y nos parece una burrada. Porque allí lo lógico es que haya, pues, un cláutico, no sé, el peregrino, la oficina del grimo. Algo relacionado con el puerto. Entonces, lo curioso es que a 20 metros de la Guardia Civil hay instalaciones fantásticas para la Guardia Civil, que son las naves de Sancha Aguilera. Tienen para oficinas, garajes, para aparcamiento, para todo. ¿Por qué no se utiliza provisionalmente? Allí tenías que tener un centro de urgencias médicas, porque cerca de un puerto, cuando vayas a contemplar el día de mañana un puerto deportivo, debes tener cercano un centro de urgencias médicas por si acaso. O sea, tienes que contemplarlo todo. Y ese edificio es adecuado para muchas utilidades relacionadas con el puerto. Y no para, precisamente... Pero tenemos en el puerto también otro edificio estupendo al lado de la comandancia. Es un edificio precioso que está al lado y que está también bajo. Pues debería contemplarse eso. Ahí teníamos otra posibilidad, no solo aduanas, sino el que está al lado de la antigua comandancia de Marina. Es que, hombre, si los turistas llegan a través del puerto, lo lógico es que el puerto sea impecable, sea la imagen, sea la entrada de la ciudad. Y otro, y del contrato del alcalde, que decía de fomentar el empleo, ¿por qué no se hacen pequeñas escuelas, talleres de carpintería, de pintura, de albañilería y tal, para arreglar las viviendas protegidas, en vez de contratar empresas? Bueno, ¿y qué pasa con la vivienda? Porque hay una lista... En las viviendas protegidas hay una lista de personas adjudicatarias de las viviendas. Sí. Y hay, creo que, 60 vacías. ¿Por qué no se entregan? Incluso debían de entregarse, fíjate, como usted. Entra la familia y luego, estando la gente dentro, que le vaya un pintor a pintar la casa, ¿por qué no? En mi casa me instalaron todo el gas viviendo en la casa, sin abandonarla. Sí, sí, sí. Y me pintaron una habitación. Tres días tuvimos problemas. Pero luego... Entonces, porque el alentamiento lo que hace es contratar a una compañía, arreglar las viviendas y luego se las entrega. Claro. Si no las ocupan a... Sí, sí, sí. Entonces, si entregasen las viviendas ya, estén como estén, y luego se las arreglasen viviendo, pues se buscaría... Se conseguiría economía, rapidez y trabajo para la gente. Y ahora vamos a cerrar casi con algo emblemático. ¿Qué? Algo maravilloso, bueno, maravilloso, de ironía, señores, no se entiende en televisión. Se ha levantado seis o siete veces. Se ha hecho seis o siete veces. Y el otro día, oía yo a un vecino que hablaba, y me hizo muchísima gracia, en usted dirá, que hablaba el vecino y decía, mire, es que yo no puedo ir por la calle del sol, porque es que si voy en el coche se me caen los dientes. Se me caen los dientes. Eso lo dijo un concejal. La van a volver... ¿Fue el concejal? Sí, sí, sí. ¿Fue el concejal? Claro, lo dijo el periódico. O sea, al propio concejal se le caían los dientes. Entonces, este señor... ¿Van a levantar otra vez la calle del sol? Hombre, si aquí lo que interesa es levantar. ¿Qué pasa? Aquí interesa hacer muchas obras. Sí, yo creo que sí, porque no se vigilan cómo se hacen los dientes, cómo se terminan. Porque aquí no interesa cómo se debe arreglar la calle, sino arreglarla y ya veremos. Y si falla, bueno, pues ya arreglaremos otra vez. ¿Tú concibes que pongan adoquines así torcidos, sin una regla, sin una línea de red? No, y se ponen. Y se ponen. Y se levanta seis veces una cosa. Y menos mal que los jubilados ahora tenemos una opción mayor, que es la cámara de fotos, hacemos la foto y lo comunicamos. ¿Sabéis lo que dicen los mexicanos? Los mexicanos tienen un refrán que dicen, mamasita, que no, no me des, que no me des, le pide a la Virgen, no me des, mamasita, ponme donde haiga. No me des, ponme donde haiga. Ponme donde haiga. No sé si irá a la cosa a dorar. Es que la calle Sol, cuando la estaban reparando, empezaron por el hotel mirante. Entonces un día me acerco y veo los adoquines muy separados. Quito la regla que llevo en el bolsillo siempre, hago unas fotos y viene un señor que me dice, ¿pasó algo? Y yo, ¿esto es la obra? Sí. Y no veo que los adoquines estaban súper separados. Es que como venían ya mal de antes, yo tengo que ponernos igual. Y claro, si nadie vigila eso, que yo fui al ayuntamiento, a urbanismo a decirlo, pues se fueron todos mal. Es que no hay un seguimiento de nada. Como no hay un seguimiento de nada. Ni esas cuadrillas rápidas que iban a poner. Vamos a ver, señores, aquí tenemos un contrato. Aquí tenemos el ecuador de una legislatura. Pero si el alcalde no va a hacer el seguimiento, ¿qué más da lo que diga el alcalde? Aquí hay una bajante de un tejado de aguas y en el momento que se pone otras cosas de luz, se corta esa bajante y el agua, pues ya sale por doquier, no va canalizada, porque no la vuelven a canalizar, con lo cual esa agua reblandece la arenilla y ya está. ¿Quién podría arreglar esto? Oh. ¿Tiene arreglo? Habría que tirar todo, Ferral, otra vez. A ver, ¿se puede arreglar? No, hombre, no. ¿Se puede arreglar o no se puede arreglar? Yo creo que sí. Si la ciudadanía participase más en todos los temas... Si no te dejan. No te dejan. Pues entonces hay que romper la baraja. ¿Qué baraja, Luis? ¿Qué baraja? Si la baraja la tiene el gobierno. Tú no tienes ninguna baraja. ¿Qué baraja vas a romper? O sea, ¿qué le vas a decir al gobierno que ya no juegas a qué? Si ya no te deja jugar. Es que tú dices, ya no juego. Es que no le dejamos jugar, te dice el gobierno. Es que no te han dejado nunca. No te han dejado nunca. Y tú dices, ya no juego más, hala, me voy. Pues hay que buscar el plan B. ¿Pero qué plan B? No existe plan B ni plan C. El único plan es el que yo digo, y métanselo en la cabeza, y perdonen esta forma de hablar. Es las elecciones, señores. Váyanse de bares. No merece la pena estar como estamos. A menos que se den cuenta de que hay que hacer una gestión de ciudadanos y que esos ciudadanos lleguen al gobierno. Mientras haya partidos... Eso sí. Eso sí. Termino. Eso sí. Mientras haya partidos que gobiernen a las personas que manejen a los que están gobernando y no sea la persona la que maneje el partido, vamos mal. Pepa, ¿y un partido que los carros fuesen por sorteo? Ya estamos. Eso es para otro día. Vamos a ver. Existe en Galicia. Señores, señores, yo creo que hemos llegado hasta aquí. Mensajes muchos. Ha sido, desde luego, una noche que no ha tenido, pero desperdicio. Yo lo único que sí pediría es que no vamos a pedir nada, pero vamos a pedir que nos dejen hacer. Puerto Deportivo, Camino Inglés, Candidatura, Convénico de Pensa, Plan Urbano. Por favor. O que nos dejen crecer. Que no nos pongan pegas. Es que si no hacemos eso, la ciudad de Ferrol, que ya no es ciudad del mar, ni capital del mar, ni nada, será la ciudad de las lamentaciones. O sea, porque aquí todo el mundo nos quejamos. Y llega un momento que ya no hay para quejarse. O sea, ya no tendremos de que quejarnos, porque ya no habrá ya nada de que quejarse. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Javier. Y yo les vuelvo a dejar a ustedes la pregunta con la que abrí este programa. ¿Volverían ustedes a votar lo que votaron? Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video